Oye, ¿ustedes se imaginan que al 29 nosotros nos levantemos y digamos así como que... Está aclarando la mañana en Venezuela, despierta un pueblo que ama la vida y la paz, que pisa la misma tierra, que pisa la misma bandera, que amanece, que amanece, y mañana es Venezuela. ¡Dios! Están cantando las voces de Venezuela, en armonía con un himno de hermandad. Nos recuerda que la vida es nuestra mayor riqueza, nos recuerda la belleza de una patria compartida. Así es, este 28 de julio a votar todos, todos tenemos que salir a votar. ¿Se imaginan que al 29 todos con una sonrisa de oreja, así, dándole gracias a Dios primeramente por darnos una nueva Venezuela? Dios mío, está cantando la mañana en Venezuela, hay un camino de progreso y libertad. Están en los ojos de toda mi gente buena, quieren paz para las madres, para los niños escuela. ¡Amén! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!